hola muy buena gente de youtube estamos aquí de vuelta en otro gameplay para el canal venimos de nuevo a jugar super smart bro ultimate para nintendo switch porque es nada más para nintendo que tal vamos a jugar este nuevo modo que puse ahora en online online tourney porque te lo diga el produc el animador turny vamos a jugar luigi oye como va a ver si nos sale una de el origen el origen de luigi madre y allá vamos a ver cómo nos va en esta partida en cuántos jugadores son que no van a tocar en esta y te saben que siempre tengo una historia buena muy bonita con el lagueo esperemos que no me defraude y siempre todos los queridos aún así entonces esperando el oponente 9 coño que yo no va a joder ok entonces me tocará con joe lynn y somos 16 participantes dos vidas domingo segundo minuto y medio round one fight ok nos tocará con un joe lynn ojalá que ese joe lynn no sean de lo que sean de lo que te vamos a tirar disparate de lejos y 11 así estico y en curso voy a ir pero marca porque el otro acción o sumimos lat hay un poquito de la guerra pero nada más saca lo que necesitamos ok y si en 24 no 27 segundos bambam está bueno todo todo el que juega mal termina mal la avanzamos la siguiente ronda y así a esperar a la hora yo fui como quien dice cuando era yo fui el primero en terminar hay no así sí sí yo sí yo fue el primero que nadie se va a morir así en 27 segundos entonces quién bueno me tocará ojalá que me toque con el foo que me va más yo voy más suave con el foo que con un king didi porque lo que va a empezar a tirar su cosita aunque se le puede maquillar más rápido al dvd al igual que fue pero cualquiera de los dos dime va igual ojalá que no tenga que no venga con lagueo como el joe lee estoy peleando y yo aquí esperándolo ok ya bueno me tocará con el king didi pues avancemos bien no tiene lagueo el diablo me dio como quiere el last attack claro y 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